... Loida Zavala ha sido cuarta en la Copa del Mundo de Dubái. La alterófila Losareña levantó 98 kilos y se quedó a tan solo un kilo del bronce, que fue para Rusia. Aunque Rusia no va a ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio, por lo que Loida se queda sexta en el ranking... ...y a falta de que lo confirme la Federación, estaría clasificada para la cita paralímpica. Loida Zavala ha competido esta mañana en la Copa del Mundo que se ha disputado en Dubái. Loida ha levantado 98 kilos, lo que le ha valido para ser cuarta y rozar el podio al quedarse a tan solo un kilo de la medalla de bronce. Un bronce que ha sido para Rusia, aunque Rusia no va a ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio... ...por lo que Loida quedaría sexta en el ranking y a falta de que la Federación lo confirme, estaría clasificada para esos Juegos Paralímpicos de Tokio. Muy contenta, muy feliz de haber estado en la última Copa del Mundo y de haber hecho mi mejor marca en estos últimos cinco años. Así que muy contenta por los resultados. Estoy dentro del ranking, pero bueno, por protocolo, pues hay que esperar a que el IPC Pabalicen y la Federación me confirmen. Pues espero que en una o dos semanas como mucho, porque llevo cinco años esperando este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!